Os voy a mostrar donde se ubica los reguladores del faro del C5. Para ello se necesita o bien un destornillador plano pequeño y largo o una llave en Ale del 6 me parece que era. Abrimos el capó y soltamos la tapa que cubre la batería para acceder al regulador del faro izquierdo. Aquí vemos el regulador de altura del faro derecho. Y en el otro lado el regulador de altura del faro izquierdo al descubierto. Para tener una referencia necesitamos dar la luz de cruce y en este caso con el destornillador poder ajustar la altura. En todos los coches en el propio faro viene un indicador del factor de inclinación de la luz. En este caso es de 1%. Un faro mal ajustado puede causar situaciones graves al conducir. Con una distancia de 10 metros y un ángulo de inclinación del 1%, el borde superior de la emisión de luz se ha de encontrar 10 centímetros sobre la altura transferida del borde superior del cono de luz del faro. Aquí solo hago una muestra a lo loco de cómo suben y bajan. No lo hagáis así. Recordad no subir más alto de lo reglamentario ya que cegáis y molestad al de enfrente. Recordad no subir más alto de loesp. Gracias.